La conexión de los controladores y el sinte es bastante sencilla. Lo que hacemos es sacar lo que es una salida de la compu, lo sacamos por acá con dos salidas, básicamente, y mandamos una de las salidas al caos pad para que funcione como filtro y vamos a procesar todo lo que sale de la compu, procesarlo y mandarlo a una de las entradas del mixer. Y otra de las salidas también de la compu lo mandamos directamente al mixer, o sea que son dos salidas, la cual una llega procesada por el filtro, por el KP3, y otra entra directamente a la compu. Perdón, al mixer. También lo que se hace es directamente al sinte, también mandarlo a lo que es directamente otra entrada del mixer. Entonces de acá manejo. Lo que sí hacemos con el sinte es mandarlo por el canal en el cual se puede utilizar lo que es la ecualización que tiene lo que son graves y agudos para poder manejar. ¿Por qué? Porque algunas de las baterías que trae el Caosilector 2, algunas tienen muy acentuados los graves y otras no tanto, entonces más o menos con esto lo vamos controlando. Lo que son los graves y los agudos vamos controlando lo que son las baterías directamente, que no son demasiado graves o que le falten graves. Directamente de acá también lo manejamos. De acá lo sacamos todo estéreo, que el único que no es estéreo es el Caosilector, lo mandamos, es mono la entrada que tiene, es mono, porque esta entrada es mono y aparte de que de esa manera podemos controlarlo. También tenemos los otros, las otras entradas son directamente estéreo, así que la salida también la hacemos estéreo, aunque este sea mono, la otra la sacamos estéreo para que la compu, y el KP3 que todo es salir estéreo, pueda salir digamos todo, ya sea apañado y escualizado mejor. Se escucha mucho mejor, más audible. Y lo que es monitoreo directamente utilizamos lo que son cajas de monitoreo, sobre el escenario no utilizamos monitoreo por auriculares, para podernos guiar, o por lo menos para poder sentir y movernos un poco más, sentir un poco más libre. Sobre ese edad ahí porque la moda es mucho. Bueno, en cuanto a controladores MIDI, lo que utilizamos en escaleo son actualmente tres cosas, antes usábamos uno más, pero lo suprimimos porque lo pudimos suplantar digamos. Utilizamos lo que son de la serie Nano de Core, lo que es el Nano Key y el Nano Control. Con el Nano Key simplemente voy tirando un par de melodías, mientras va sonando la canción en vivo, vamos tirando armonías, melodías, arpegiadores también. Y con el Core Control lo que hacemos es, primero que nada, que siempre lo utilizamos para lanzar lo que es primeramente la pista base, para irnos guiando con el tiempo. Y vamos manejando también lo que son, ya sea, si tenemos en arpegiadores, con lo que son los potes, vamos manejando lo que sería la apertura de los arpegiadores, y los faders por lo general lo utilizo para los volúmenes, a cada uno de ellos. Así también utilizamos para este tema fuente lo que es el controlador Icon, en el IK, de Icon, sería, para directamente hacer lo que es la base del piano en el tema fuente. En cuanto al sintetizador, en de Core también utilizamos varios, casi todo lo que tenemos, en realidad prácticamente todo es de Core. Ahora utilizamos lo que es el Caosilector II, el cual te da la posibilidad de, sea, lopear, hacer loops, ya sea de baterías o de sintetizadores, para ir ya sea tirando en vivo, que es lo que hacemos en fuente, tirar en vivo directamente lo que son un par de loops. Por ejemplo, se utiliza este, aprieta el color. Y de esa manera podés ir lupeando, lo que serían sintes, baterías, un poco de percusión, que son bajos, que también trae varios bajos. Si podés lupear, se puede hacer en infinidad de lupeo, podés lupear, 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 todos los sintes, bases, todo lo que vos quieras. Y también tenés la posibilidad de grabar directamente lo que vas haciendo para guardarlo ya como un tema, pero esto ya no utilizamos porque directamente lanzamos con el frutti. Y básicamente eso utilizamos con lo que sería escaleo por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!